Después de un proceso de reflexión y revisión, el 7 de julio de este año fue publicada en la Gaceta Nº 125 la nueva Ley de la Policía, Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, un acontecimiento que marca un antes y un después para la vida institucional. En ese sentido también la nueva Ley de la Policía pues marca una visión hacia el futuro, marca una visión principalmente para mejorar la seguridad ciudadana y humana de todas y todas las nicaragüenses. En esta nueva ley se instituye la Jefatura Suprema de la Policía Nacional, en la persona del Presidente de la República de Nicaragua, dejando claramente definida la seguridad ciudadana y humana como una prioridad para el Estado nicaragüense. Bueno, desde hace varios años hay un decreto presidencial que ahora tiene fuerza de ley que nuestro Jefe Supremo es el Presidente de la República y esto es tan importante para la familia nicaragüense que se entienda la importancia que el Presidente de la República le da a la seguridad ciudadana, a las familias nicaragüenses, la importancia que el Presidente de la República y que este gobierno le da a la convivencia pacífica, a la seguridad ciudadana, al poder vivir en paz, que él mismo quiere dirigir los planes de seguridad que hacemos en este país. Además, se incorporaron las 19 estructuras policiales que vinieron creándose como parte del desarrollo institucional, en aras de dar respuestas más acertadas a las familias nicaragüenses. Un aspecto muy importante es que por primera vez se integra el modelo policial, preventivo, proactivo y comunitario. Viene a establecer de forma práctica un principio constitucional que está establecido en la reforma constitucional que se dio mediante la ley 854, donde se elevó a rango constitucional el modelo policial con el cual nosotros venimos trabajando desde hace 35 años, que es el modelo preventivo proactivo comunitario. En este nuevo instrumento jurídico también queda establecida la participación protagónica de la comunidad en función de la seguridad. Lógicamente que también la participación de la comunidad organizada a través de sus diferentes formas de organización y a través de sus diferentes gremios, porque el problema de la seguridad ciudadana y humana no es una situación que atañe exclusivamente a la Policía Nacional, sino que la Policía Nacional lo resuelve conjuntamente con la comunidad, con todas las instituciones del Estado y todos los organismos que están relacionados. Pero también la Policía Voluntaria, que es una expresión de la participación de la comunidad en apoyo a la Policía en las labores preventivas y de parte público. También es importante que con la nueva ley 872 queda aún más definida la carrera policial y el régimen especial de seguridad social, estableciendo nuevas oportunidades y beneficios para el personal policial. Sin duda alguna, la nueva ley consolida a la institución policial y la encausa hacia un periodo de mayores logros para el bienestar y tranquilidad de las familias nicaragüenses.